qué tal bonito y adorable auditorio youtubero que nos acompaña una vez más aquí en el canal de los gordos bajo el árbol en esta ocasión les tenemos el medio unboxing y medio review de los audífonos extra bass xb 450 ap de sony empezaremos con el unboxing y como pueden ver viene en una sencilla pero presentable caja en el interior sobre la tapa nos trae la póliza de garantía así como los instructivos y en un molde hecho a la medida los audífonos los cuales cuentan con un cable de un metro con 20 centímetros aproximadamente algo que distingue a los audífonos extra bass xb 450 ap es precisamente la gran potencia en bajos que ofrecen gracias a su diafragma de 30 milímetros qué es el diafragma de 30 milímetros bueno digamos que es como una pequeña bocina que se encuentra dentro de estas unidades que van en cada una de las orejas gran parte del cuerpo de los audífonos está construido en plástico resistente y las unidades en aluminio grabado las cuales tienen una pequeña abertura que permite liberar el aire que generan los diafragmas las orejeras están recubiertas por una almohadilla muy cómoda que además aísla el sonido para que éste no salga ni entre el cable tiene un sistema de manos libres con un micrófono lo suficientemente bueno y el botón podrá realizar algunas funciones por medio de comandos preestablecidos que se podrán activar por medio de una app que se llama smart key que es compatible con android y ios la estructura gira lo que permite colocarte bien los audífonos cuando estén en reposo su respuesta en frecuencia es de 5 a 22 mil hertz bueno banda espero les haya gustado el vídeo estos audífonos están actualmente en menos de 700 pesos yo los compré en una rebaja que hubo en liverpool aquí en méxico y me costaron 637 pesos aunque en algunas tiendas como radio shack aún se encuentran en 850 o menos de 900 entonces sería cuestión de que ustedes buscaran un precio inferior a los 700 pesos ya que en actualidad estos audífonos ya no cuestan más de 900 ni más de 800 bueno espero les haya gustado el vídeo recuerden este es el canal de los goros bajo el árbol no olviden suscribirse yo soy el floppy hasta la próxima